Como siempre, antes de iniciar, les invitamos a que se sumen a nuestra comunidad de Infraganti. ¿Cómo hacerlo? Siguiéndonos en redes sociales que aparecen en pantalla y así podemos estar conectadas y conectados en esta gran comunidad de Infraganti en Quintana Roo. Ahora vamos a estar informados también con las noticias más importantes de las últimas horas, de los últimos días, en torno a nuestro país. Información nacional y es que seguimos hablando del tema del recuento de votos y cómo quedó el panorama político de nuestro país tras estas grandes elecciones del pasado 2 de junio. Y es que el partido Morena arrasa con la votación para el Congreso de la Unión. En el recuento, el Instituto Nacional Electoral presenta los resultados finales de votos computados de la elección para senadurías y diputaciones federales. El Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena obtuvo la mayoría de los votos emitidos el pasado 2 de junio para ocupar un lugar en el Senado de la República y la Cámara de Diputados. De acuerdo con los resultados del conteo presentados la noche del domingo pasado 9 de junio, durante la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Los resultados presentados por la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Suárez, fueron los cómputos de entidad federativa y de circunscripción plurilominal correspondientes a la elección de senadurías por principio de mayoría relativa y senadurías por el principio de representación proporcional. Queremos expresar nuestra felicitación a todos y todos los integrantes de los consejos distritales, a todo el funcionario del Instituto Nacional Electoral, no sólo por el gran esfuerzo y labor que han emprendido, sino también por el profesionalismo, la dedicación y el esmero en este proceso electoral 2023-2024, que progresó de forma exitosa en esta etapa de los cómputos distritales, y también a toda la ciudadanía que participó y ejerció su derecho al voto, fortaleciendo así el desarrollo de la vida democrática de nuestro país. Muchas gracias, consejera presidenta. Así como el cómputo de cada circunscripción plurilominal de la votación de diputaciones por el principio de representación proporcional, en los que la mayoría de los votos fueron para Morena y sus aliados el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, mientras que los partidos que menos votos recibieron fueron el Partido de la Revolución Democrática PRD y el Partido Revolucionario Institucional. Y hablando del tema medioambiental en Veracruz, habitantes cantan y bailan al recibir las primeras lluvias del temporal, y es que recientemente este estado se ha visto profundamente afectado, como otros estados en nuestro país, por incendios forestales que han consumido cerca de 9 mil hectáreas, una situación que se vive también en otras partes de nuestro país, con la sequía, con la escasez del agua, y por esto estas imágenes muy conmovedoras de las personas felices porque está lloviendo. Han comenzado a caer las lluvias en varios estados del país, un gran alivio después de intensas olas de calor que han provocado sequías, incendios y escasez de agua. Habitantes en los municipios de Veracruz, estado en donde se registraron las primeras lluvias, celebraron dando gracias a Dios y bailando muy contentos. Fue tanta la emoción por parte de la población de municipios y cualidades de la zona centro de la entidad y de las altas montañas, que se salieron de sus viviendas para mojarse y gozar de la lluvia, luego de que al menos por más de 40 días enfrentaron únicamente altas temperaturas generadas por las ondas de calor. En las redes sociales fueron difundidas grabaciones, como la que mostramos en pantalla, una señora bailando de gusto bajo la lluvia que se viralizó al compartir su emoción. En la ciudad de Jalapa, las lluvias han ocasionado la crecida de arroyos y ríos, así como la caída de árboles, especialmente en la zona del Arco Sur, colindante con el municipio de Emiliano Zapata. Asimismo, los habitantes de estos dos municipios han venido padeciendo los estragos del estiaje, enfrentando incluso más de un mes sin agua en sus casas. Por eso, estas noticias son bastante agradables. En información de Quintana Roo, en Playa del Carmen, Solidaridad del Gobierno del Estado y la Sedatu, inician los trabajos para la escrituración de los predios en la Colonia Colosio. Una gran noticia para las familias quintanarroenses, que han estado buscando justamente tener sus documentos por más de 25 años. Integrantes del Gobierno de Quintana Roo, encabezados por la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres, y el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Román Meyer Falcón, se reunieron para trabajar en la regularización de predios de la colonia Luis Donaldo Colosio, ubicada en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, a raíz del desistimiento de la desarrolladora de la Riviera Maya, Deri Maya, sobre los predios en dicho municipio. Se iniciaron las reuniones para facilitar el proceso de escrituración en favor de las familias que han esperado justicia social durante más de 25 años para legalizar sus propiedades. En esta reunión, la Sedatu, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable y diferentes dependencias del Gobierno de Quintana Roo, analizaron en estrecha coordinación la ruta de trabajo y el estado actual de la regularización de cada uno de los predios. Como parte de los acuerdos alcanzados, se implementará un comité operativo de regularización con la participación de autoridades del gobierno federal y estatal. Este comité se encargará de verificar, elaborar e inscribir las escrituras, así como de llevar a cabo la entrega correspondiente. En el municipio de Tulum, analizan la modificación de tarifas que se cobra en el transporte de turismo que ingresa al Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, que está en la zona de Tulum, piden que sea similar a la del Aeropuerto Internacional de Cancún, que es de 30 a 40 pesos por unidad y no de 800 pesos, como se han estado manejando estos altos números que están cobrando por el transporte de turismo. Posiblemente será a mediados de este mes, en junio, que el Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto entre a sesión para definir esta situación después de muchas quejas del sector y usuarios. Este mes de junio será crucial para el análisis y modificación de las tarifas del transporte de turistas en el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, informó Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Turismo Receptivo. El entrevistado dio a conocer que el Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional de Tulum, que está conformado por un sector de militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, sesionará entre el 16 y 20 de junio, cuando se espera que aprueben tarifas competitivas para el aeropuerto de la Selva Maya. Pidió al Consejo que por lo menos la tarifa aprobada sea similar a la de Cancún, que es de 30 a 40 pesos por unidad, cuando en el aeropuerto de Tulum cobran arriba de 800 pesos, mencionando que espera que esa propuesta de la tarifa fluctúe entre los 4 mil 400 al mes por empresa y así puedan entrar y salir los vehículos del recinto aeroportuario. En Chetumal, en nuestra capital, se extiende una invitación a empresarias y empresarios a adquirir su nave industrial en el recinto fiscalizado estratégico. Los recintos representan un gran beneficio en materia de logística e impuestos y esta es una invitación a todas las y los empresarios chetumaleños. La Secretaria de Desarrollo Económico de Quintana Roo, Carla Almanza López, destacó que ya se está operando el recinto fiscalizado estratégico en Chetumal, lo que permitirá un importante número de importaciones en el destino e invitó a los empresarios a adquirir su nave industrial. Ya tenemos la posibilidad de instalar empresas de importación en el recinto fiscalizado estratégico que nos costó bastante trabajo regularizar, pero hoy ya contamos con el inicio de operaciones, quienes estén interesados en obtener su nave industrial, sea que la construya algún privado, que la construya él mismo o solamente la renta de la tierra, ya estamos dando las atenciones para que puedan obtener este espacio físico y las bondades de obtener un recinto fiscalizado estratégico, señaló la funcionaria. Se trata de un espacio que está diseñado para la gente que se dedica a la importación y que quiera disminuir los costos de todo lo que quiere desarrollar, ya sea para que comercialice, maquile, transforme y exporte a otro país o bien para proveer. Noticias internacionales, alrededor de 360 millones de personas en Europa fueron llamadas el pasado fin de semana a votar por el Parlamento Europeo. Según las primeras proyecciones, parece que la composición de la Eurocámara o el Parlamento Europeo se inclina hacia los movimientos de derecha y extrema derecha. Un duro golpe para, por ejemplo, el presidente francés Emmanuel Macron, quien próximamente también va a tener elecciones en ese país y que el partido de Manin Le Pen con la extrema derecha sea fortalecido. Se prevé que los partidos de ultraderecha obtengan un número récord de escaños en el Parlamento Europeo, un resultado que, de confirmarse, supondría una dura reprienda para la corriente política dominante de Bruselas y añadiría incertidumbre a la futura dirección de Europa. Después de tres días de votaciones en los 27 estados miembros de la Unión Europea, una encuesta a boca de urna mostró que los partidos de ultraderecha ganarían alrededor de 150 de los 720 escaños del Parlamento, lo que probablemente dificultará que los partidos tradicionales formen las mayorías necesarias para aprobar leyes. En un discurso este domingo por la noche, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que los resultados mostraban que su Partido Popular Europeo, PPE, que se prevé que obtenga la mayor cantidad de escaños, aún podría actuar como una ancla de estabilidad, pero pidió a sus aliados políticos que colaboren para protegerse contra los partidos extremistas.